bienvenidos a la segunda edición de los torneos sin sanos oficialmente vamos a comenzar este evento ya hicimos la primera edición en diciembre aprendí muchísimas cosas tuvimos invitados especiales fantásticos así que bueno esta segunda edición va a estar súper genial déjame los comentarios cuánto tiempo lleva jugando war robles cuáles van a ser los premios va a ser esta arma alfa y esta arma mediana son relativamente nuevas muy buenas de verdad que esta arma esta arma de titán funciona muy bien a veces pues hay armas que te ciegan que son más efectivas pero éstas hacen un daño muy bueno y éstas me han encantado muchísimo porque puedes cambiar si literal puedes cambiar y últimamente cambiar está chido si está chido también funciona muy bien de corta distancia por eso es que me gusta realmente sí ok que tienes que hacer bueno en este vídeo puedes concursar dejando tu idea y tu plataforma simplemente deja un comentario que te parecen estas dinámicas y déjame los comentarios desde hace cuánto conoces el canal de pinceladas y si sabes ojo porque me llamo pinceladas gráficas en este vídeo te voy a explicar algo que muchísima gente me pregunta pinceladas cómo conseguiste el patrocinio pinceladas gráficas porque te llamas pinceladas gráficas y lo que me preguntan mucho es cómo llegué a ser mentor si mentor del juego están los creadores de contenido y están los mentores y bueno voy a resumir la historia lo máximo que pueda yo comencé hace tiempo cuando cuando conocí el juego comencé haciendo esto y tú dirás que es esta vaina pinceladas fondos de pantallas para el celular yo comencé haciendo esto este lo hice yo yo comencé haciendo esto me encantaba yo soy diseñador gráfico ahora trabajo con marketing también trabajo haciendo páginas web páginas web para vender productos etcétera etcétera pero en ese momento estaba trabajando con diseño gráfico y comencé haciendo todos estos fondos de pantalla fíjate eran una especie de fotomontajes fíjate los detalles acá el fuego estas cosas y estos eran los robots que en ese momento estaban en el juego y los que a mí particularmente me encantaban mira esto como le salía el humo el fuego o sea a la gente le encantó todo esto y de esta forma yo me di a conocer de esta forma yo me di a conocer esto demandaba muchísimo esfuerzo tiempo buscando imágenes doblando los robots etcétera etcétera así esa me lo hice yo este este fue famosísimo en su momento a la gente le encantó los escudos todo eso lo hice yo con photoshop este también le gustó mucho a sobre loco me acuerdo lo compartió me parece y bueno fíjate qué pasó luego yo luego de eso yo tenía un perfil en facebook que se llama pinceladas gráficas y un canal de youtube que también se llama pinceladas gráficas y no sé qué pensé y asumí ese nombre en el juego como a la gente le gustaban los diseños me hice una página que debe estar por acá fíjate no la uso desde hace mucho tiempo les soy sincero no respondo a los comentarios ni nada y llegué a tener casi que seis mil personas y seguidores así seis mil seguidores en ese momento yo me manejaba todo era por facebook sí y bueno concurse en varios eventos de la comunidad y como tú ves aparecí en el único cómic que ha hecho el juego un cómic donde mucha gente participó y apareció yo aparecí y este soriloco compartiendo ese cómic yo también lo tengo porque pixonic me lo envió y lo único es que yo no hago vídeos a mí a lo que me envió pixonic ni nada de eso pero bueno la cuestión es que pixonic me envió eso también porque soy parte de ese equipo que ganó si antes el juego compartía todos todos mis fondos de pantalla fíjate 2017 estamos casi que en el mes aniversario si ya viene marzo estamos allí a punto del mes aniversario y de verdad que por eso fue que dije le voy a explicar todo esto yo me llamo ricardo gil y al principio yo compartía todo con mi perfil de ricardo gil sí y bueno fíjate esto es uno de estos fondos qué pasó con con pinceladas en ese entonces yo comencé hace muchos sorteos 5k de componentes 50 ganadores la gente solamente dejaba su idea hice un concurso de arte la gente dibujaba su favorito hice muchas cositas de ésta pero lamentándolo mucho el facebook se volvió demasiado en exceso demasiado tóxico la gente se hacía muchísimas multicuentas y decidí en su momento abandonar totalmente facebook debido a eso sí yo de verdad que pues les he dicho a todos ustedes que mi paz mental vale mucho más que cualquier cosa y había gente que se metía aquí a decir inventar cosas de mí si no es lo mismo decir pinceladas es un envidioso no me quiere ayudar a decir yo hago vídeos o directos hablando paja de pinceladas y por eso es que no me contesta son dos cosas distintas pero cada quien dice lo que le conviene sí entonces pasó esto un día hablando con el community manager yo de verdad que pues conozco a varios community manager y un día hablando pues les dije porque no hacíamos un torneo a este juego le hacía falta algo esto fue en el 2018 y bueno comenzó esto de los torneos hice muchísimos torneos gente me ayudó muchísimas personas en ese entonces me acuerdo de anakin anakin era un mentor en ese entonces y sobre loco era el otro mentor pero en aquí fue el que me ayudó el que me dijo si vamos a echarle piernas yo no tenía canal de youtube lo tenía pero no lo usaba subía que sigue gameplay y cosas así sin voz y sin nada así entonces de esta forma fue que yo me di a conocer con el juego esfuerzo pero trabajo en esto y mucha dedicación de esa forma yo conseguí mi patrocinio no existía estos de hoy en día los claves de contenido y nada de esto y así fue que me di a conocer y conseguir el patrocinio del juego mucha gente no ve que esto esto era mucho esfuerzo y fíjate aquí tengo otro perfil mío y tengo muchísimos otros diseños este diseño me acuerdo que causó en facebook porque fíjense le coloque así como tipo terminator de eso me inspiré terminator así la la humanidad aquí huesos así todo a la gente le gustó sí entonces fue mucha dedicación mucho esfuerzo yo jamás me puse a hablar mal de anakin ejemplo con pixonic no pixonic anakin es esto y esto yo no me gané las cosas hablando mal de nadie ni tratando de tumbar a otra persona de donde está si yo no lo yo así no lo conseguí y les doy el consejo no dan eso lo negativo siempre trae cosas negativas y bueno la cuestión es que puedes conseguir todos estos diseños que yo los hice los puedes conseguir quizás en páginas que se apropian de ese contenido porque si tú te das cuenta en todos mis diseños yo jamás le coloque nada que diga pinceladas gráficas y tú te preguntabas por qué pinceladas hoy en día cualquiera hace un meme que ni siquiera es de él sino un meme robado y le coloca simplemente un texto y ya una supermarca de agua y es porque yo hacía estas cosas con el mismo objetivo que hago hoy contenido en mi canal no para ser famoso no para pensar que soy más que nadie si no lo hago es porque me gusta compartir con la comunidad obviamente que no me da chance hoy en día hacer estos diseños que si tú te pones a ver demanda tiempo son fotos montajes y buscar las fotos buscar las imágenes etc etc así entonces hago vídeos como éste y bueno finalmente aquí está un perfil mío fíjate todos los aquí faltan otros todos los torneos que hicimos fíjate todos estos torneos los hicimos porque ya cuando comencé a utilizar esta página un pic sonic era por servidor no uno solamente de américa uno de asia uno solamente para los latinos bueno cosas de ese estilo la gente sabe hicimos torneos solamente de latinos etc etc así y les queda hacer este vídeo para que ustedes se den cuenta que bueno yo no personal vengo de una generación donde el trabajo honesto el esfuerzo y la dedicación me sembraron esos valores y me dijeron que eso siempre trae cosas buenas y de esa forma fue que yo me gané las cosas les quería compartir eso para que ustedes sepan quién es pinceladas y cómo llegué a ser mentor en su momento me dijeron bueno es puedes ser mentor y estas cosas llevas tiempo trabajando con nosotros y has hecho muchos sorteos etc etc así entonces llegué a ese punto pero hubo una una línea de crecimiento si hice muchas cosas participe en muchas otras cosas en el torneo que hizo adrianchón muchísimas otras cosas participe y de esa forma fue que llegué a ser mentor si con mucho esfuerzo y dedicación y les doy ese consejo a todos ustedes que están haciendo contenido del juego o de cualquier otra cosa que se planteen en su vida con esfuerzo y dedicación uno consigue las cosas y si no las consigues porque la vida funciona así a veces no se consiguen ponte a analizar qué fue lo que falló y lo vuelves a intentar si o no gente no siempre puede intentar las cosas una y mil veces y bueno voy a hacer los directos como les estaba comentando y bueno ustedes sabrán cuando hagan los directos ya saben que es para concursar en los torneos y que ustedes puedan ganar estas cositas si de verdad que pues yo me siento muy feliz yo sé que algunas personas quizás no recibieron el premio algún premio si hubo gente que se volvió loca me comenzó a etiquetar en todos lados youtube disco facebook que pinceladas engañó la comunidad etc porque a él no le llegó el premio si fueron varios y de verdad que pues disculpas no sé qué pasó yo metí a toda esa gente en una lista de premios rezagados y muchísima gente intentó hacer trampa no yo participé y nunca participó porque yo tengo la lista así y bueno de verdad que pues son cosas que pasan gente son cosas que pasan y hay que tener simplemente paciencia todos estos premios lo más probable es que los entreguen después de marzo después de marzo para que lo tengas en tu mente por favor se les queda muchísimo y nos vemos en un próximo episodio gente como les va sin drones están manqueando sí o no bye bye